Bienvenidos y bienvenidas a los perifoneos online del Auditorio Nacional del Sodre. Hoy nos encontramos en la sala Fabini del Auditorio para conversar sobre música. Hoy nos acompañan Martín Jorge, Claudia Rieiro, Daniel Lasca, Margarita González y Polly Fairman. ¿Cómo se dio su acercamiento a la música? ¿Ustedes escuchaban música clásica de niños? ¿Qué despierta en los niños la música clásica? Martín, voy contigo. Sí, escuchaba música, pero siempre escuchaba el mismo disco, porque era el único de música clásica que había en mi casa, que era un disco de Bernard Heikin dirigiendo la Tercera Sinfonía de Beethoven. Pero creo, yo me acuerdo de ser muy chiquito, iba al Jardín de Infantes a la Asociación Cristiana de Joven y nos fuimos una vez al campamento Artigas. Cuando volvimos, mis padres no habían llegado a buscarme y había un compañero que sería más grande, tenía cuatro años, supuestamente él tenía seis, y en un piano vertical destartalado que había en la Asociación Cristiana, que estaba atado con una cuerda para que nadie lo tocara, él metió las manos y tocó algo que a mí en el recuerdo me parece que fue paraliza, capaz que fue otra cosa, pero era algo muy sencillo. Y yo quedé como fascinado de lo que sonaba en ese momento y desde ahí se ve que insistí mucho para aprender a tocar el piano por esa como melodía fundamental. Yo estoy casi seguro que es paraliza y el disco que estaba en mi casa era la Tercera de Beethoven, pero se ve que yo tuve un impacto con Beethoven en ese momento, por un lado o por otro. Muy bien. ¿Y Margarita? Bueno, yo soy segunda generación en mi familia de músicos, mi padre era trompetista también de la orquesta, era solista, y bueno, entonces sí, había música en casa, no solo clásica, se escuchaba bastante variado, y bueno, así que sí, ya como que nací con eso, mi padre estudiando en casa, yo conozco todo el repertorio de todos los solos de trompetas, sinfónicos, los puedo talarear todos, porque bueno, eso sí fue, mi infancia sonora estaba diariamente embebida así de música. Bien. ¿Daniel? Bueno, yo es un caso similar al de Margarita, mi padre también era músico, y también soy segunda generación en la familia, y mis primeros recuerdos, así, cuando tenía 3, 4 años, era mi padre estudiando en casa, que se estaba preparando para presentarse en el concurso de ingreso al SODRE, y yo tenía 4 o 5 años cuando eso, entonces obviamente, y lo que se escuchaba en mi casa era música todo el día, en la radio, o si mi papá no estaba estudiando, escuchábamos la radio, y si no él me llevaba a los ensayos del SODRE, y bueno, inevitablemente, seguí por ese camino. Total. Sí. Duda. Claudia. ¿Estás moteada, Claudia? Ahí va. Ahí va. Bueno. No te había escuchado que me hubieras nombrado. Ahí está. Claudia. No, bueno, yo pertenezco a una familia que no tiene tradición musical, que igualmente es un... ¿Cómo? Que no tiene tradición musical, dijiste? No, 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 no. Para nada, soy la primera que se dedica a la música en mi familia, pero sí, por supuesto, cuando éramos chicos había mucha música en casa, porque bueno, vengo de una familia española, donde la música es fundamental y parte del ser. Y bueno, mis padres nos alentaron a probar la mayor cantidad de cosas cuando éramos niños, o sea, deporte, danza, música, y bueno, ahí empecé, ese fue mi contacto, y después fue una decisión, bueno, personal, continuar con esta carrera. Yo pienso que, como contaba Martín, para los niños, la música es importantísima, es una de las áreas que pienso, y bueno, y me dedico también a esto, es que sí tiene que estar ese encuentro de la niñez con la música, puede ser revelador, no porque después se dediquen a estudiar música, pero todo lo que despierta a nivel sensorial, es que Martín se encontró con un piano, y de repente eso queda marcado en la memoria, digo, remueve, mueve muchas cosas. Totalmente, como parte del desarrollo humano además, ¿no? Y cómo, cómo entrena la escucha, la sensibilidad, y bueno, el universo artístico y musical, que es infinito. ¿Poli? Bueno, yo vengo de una, yo soy primer generación uruguaya, de acá, y además, primer generación que yo sepa de música. Mi familia vino de Rusia, lo que es Ucrania hoy, fue una época muy difícil, que a nadie se le ocurría tener tiempo, voluntad o espacio para la música, pero cuando tenía tres años, yo iba a un kindergarten, en el José Pedro Varela, y tenían una orquestita de instrumentos de percusión, y a mí me dieron el xilofón, y la directora la llamó a mi mamá, dijo, esta niña tiene muy buen oído, tendría que estudiar música. Y tuve la suerte que me llevaron al conservatorio Juan Sebastián Vázquez, a Baranda Reyes, un maravilloso maestro, educador, y yo aprendí a tocar, a leer música antes de aprender a leer, tenía mucha paciencia, porque yo tenía cuatro años, me llevaban a la casa de una amiga de mi mamá, que tenía piano, llegaba ahí y decía, yo ya no quiero estudiar, pero de una familia que también era muy importante, la educación, entonces aprendimos idioma, mi hermana Valé, yo piano, y a los siete años, me endulza Baranda, con el hecho de, yo presentarme en un gran escenario, que era la Sala Verde, y mi mamá me endulza con un vestido nuevo, y entonces, la historia de los vestidos nuevos, tuvo mucho que ver con mi historia musical, porque me encantaba que me generaran vestidos nuevos, y se nota que también me gustaba que me aplaudieran, se nota, pero el amor, por la música, por la música clásica, fue lo que yo me formé, fue viniendo con el tiempo, no fue algo que yo pude, tomar de entrada, sino que fue, fue como el alimento, que fui teniendo, poco a poco en mi vida, de nutrirme con eso, que para mí hoy es tan importante. Claro, pensaba Poli, este, tú tan chiquita, de tres, a los tres años empezaste, yo leía en una, en tres meses, a los cuatro, a los cuatro años, este, y qué lindo el detalle ese de los vestidos, ¿no? Porque cómo de alguna manera la motivación estaba en un lugar, que te iba como a iluminar tu vida también, ¿no? Ibas a dedicar tu vida, a eso. A los dos años me volví mi arcantilista, y mi mamá me pagaba tanto la hora para que estudiara, entonces si me quedaba dos horas, me pagaba más, me quedaba una, me pagaba menos. ¿Qué hacía yo con la plata? No me acuerdo, pero sé que fui cambiando. Bien, eso es bueno, pero digo, quiero, la motivación como un sostén es imprescindible para que los niños además puedan como desarrollarse, como seres humanos, o como futuros músicos, o como futuras personas, ¿no? Voy con la próxima pregunta. ¿Cuál es el desafío más grande al dirigir una orquesta? ¿Y cómo es ese proceso de dirección? ¿Claudia? Bueno, para mí, ¿me escuchan? Porque es justo una alarma que está sonando en la calle. Y bueno, es parte, la integra. Bueno, ok, no, para mí lo más difícil de dirigir una orquesta es que, en realidad, desde la dirección no se toca ningún instrumento, se toca, se toca invisiblemente a las personas que están haciendo esa música. Claro. Entonces, el factor humano, generar empatía con esas personas que uno tiene que conformar un equipo, es lo más importante, porque uno puede ser técnicamente impecable, conocer la obra de pe a pa, de memoria, lo que sea, pero si no se logra construir esa energía entre todos, y que todos tenemos un propósito, y que haya esa relación, es muy difícil hacer música. Y en una orquesta sinfónica estoy hablando. Sí, sí, sí. Esa es una de las grandes dificultades, y a largo, a largo este plazo, cuando los directores son, ya ocupan un puesto estable, donde relacionarse con las mismas personas, es un microclima la orquesta sinfónica, muy, muy especial, porque a veces, desde que son niños, hasta que se jubilan, continúan compartiendo ese espacio. Y no es raro, porque nosotros acá, por ejemplo, yo con Margarita fui compañera de generación, como quien dice, íbamos a los mismos concursos, con Martín también compartimos muchos espacios, o sea, que desde la propia formación, hasta toda la carrera y todo, uno sigue conviviendo con muchas personas, y durante el transcurso de esos años, van pasando cosas, y entonces la carga emotiva, la carga esa de comunicación, de mantener una relación sana, es bastante complicado. Parece que es algo muy desvinculado de lo que es lo musical, pero como es un arte que justamente conecta a seres humanos, es una forma de diálogo, la parte humana siempre es como la que uno tiene que pensar y ser muy cuidadoso, de que sea sana, de que sea cuidada, de lograr relaciones a largo plazo. O sea, que para mí eso es lo más complicado, porque todo lo demás o se aprende o se va manejando, pero eso es algo muy, muy delicadito. Claro, además poniendo todos en juego la sensibilidad, ¿no? Somos seres muy sensibles los artistas, entonces todo todo está como parecería también multiplicado en lo sensorial, porque es un entrenamiento que también tenemos, ¿no? Martín. Estaba pensando, mientras escuchaba a Claudia también, hay como dos partes, una más, comparto mucho de lo que dice Claudia, de todo lo fenomenológico que tiene, o sea, somos los únicos músicos que no producimos sonido y generamos un montón de relaciones simpáticas, no verbales, tanto con los compañeros de la orquesta, donde la mayor parte del tiempo en realidad no se ve, nosotros pasamos muchísimo más tiempo ensayando y trabajando, tal vez una hora de concierto nos llevó 15 horas de trabajo juntos. Y también después viene el otro fenómeno, que es el fenómeno que se produce en el concierto, cuando la audiencia percibe el concierto, porque más que el concierto es música, es un fenómeno audiovisual, se ve y se oye, es fundamental, y ahí cambia absolutamente la percepción de lo que puede hacer la dirección de orquesta. A mí cada día se me hace más, no sé si es difícil, pero creo que soy más consciente de la dificultad que implica. Creo que cuando era más joven era más inconsciente, Daniel me debe haber sufrido un montón de veces en alguna de esas que decís, te llevas todo por delante y vas aprendiendo, y hay una cosa que es fundamental, hay una parte del aprendizaje que es en el conjunto de trabajar con las orquestas y sobre todo con músicos profesionales que te van guiando, o sea, no sé, suponete que yo en la vida voy a dirigir tantas veces, no sé, la Sinfonía 5 de Beethoven, Daniel como concertino de la orquesta, el día que yo la dirija por primera vez la va a haber tocado 50 veces, seguramente él va a tener algo más que aportarme a mí en ese camino. Y ahí se da un camino de complicidad entre los músicos, creo que decía Claudia de Química, a veces funciona, a veces no funciona, somos todas personas distintas y reaccionamos de distintas maneras, no es lo mismo ser director titular y compartir un tiempo permanente con un grupo, aparte es un grupo humano nutrido, 80 personas, 90 personas, 100 pueden ser, donde el ensayo y la música es parte de una red de cosas que suceden en la vida, o sea, uno no entra de la misma manera a un ensayo según lo que pasó el día antes, el día después. Es distinto ser un director invitado cuando llegás y tenés ese contacto de 15 a 20 horas con la orquesta y llegás a un concierto. Yo cada vez lo que siento más es que dirigirse parece una especie de ritual, o sea, el momento de comunidad con los otros, de comunidad diaria con los músicos en el ensayo y de una comunidad ampliada en el momento del concierto y eso me parece que es algo único, yo me siento privilegiado de poder hacerlo, me siento privilegiado de poder escuchar música en vivo desde un lugar que nadie más puede escucharla. Totalmente. Cuando yo estoy en el público y escucho siempre me parece que todo suena suavecito, pero ¿por qué tocan tan suave? ¿por qué tocan tan suave? Y el lugar donde estoy es más. Pero formar parte de todo ese ritual que Canetti definía muy bien como que aporta a la descarga y al ejercicio o a la muestra de lo que puede ser una sociedad más justa que se ve en el trabajo de una orquesta es un gran privilegio poder hacerlo en la vida. Claro, y después además aparece el público que es quien cierra la obra porque lo recibe. Entonces, como escuchaba Daniel en una entrevista que es un acontecimiento vivir una, ser espectador de una orquesta, es un acontecimiento humano glorioso. Así que este, que el trabajo y la suma de ese trabajo y la suma de la sensibilidad siempre llega a un lugar maravilloso en el público y el público devuelve eso también, ¿no? Pero realmente es como, yo creo que es lo casi milagroso a veces cuando uno es espectador, que yo soy espectadora de ustedes, me genera una admiración tan profunda, tan grande y un agradecimiento que eso es tan, suelo agradecerles por lo que hacen. Voy con la próxima pregunta. ¿Por qué la elección de ese instrumento? ¿Qué les cautivó? ¿Siempre lo tuvieron claro o lo descubrieron en el camino? ¿Oli? Yo siempre tuve claro. Para mí, el instrumento era el piano. Es el instrumento que sigue siendo. Claro. Es el compañero de mi vida. Es donde yo puedo comunicarme y expresar mis emociones. Es mi interlocutor. Tengo las dos manos, tengo diez dedos, tengo el cuerpo. Yo supongo que los otros instrumentos también. Pero para mí el hecho de poder poner los dedos en una misma posición y moverlos de un lado para el otro y poder apretar más el sonido, aflojar el sonido, tener los pedales, tener, para mí, es mi instrumento. Es tu cuerpo. Y ese diálogo del que hablabas con el piano, ¿no? Ese intercambio emocional. Exacto, exacto. Me permite, yo hablo, le hablo, hago cosas, y además siempre me contestan lo que yo quiero. Esa es la diferencia con los seres humanos, que a veces uno le dice una cosa y te dicen algo que es completamente distinto. Acá es el único ser con patas que tengo bajo control. Tu mejor compañero. Daniel, gracias. Bueno, un poco continuando lo que ya había dicho, o sea, en mi casa siempre hubo un violín y un violín sonando y a los siete años obviamente yo tenía un violín y un arco en las manos. Entonces era un desenlace lógico, por más que mis otras dos hermanas ninguna de las dos fue música, pero bueno, se ve que en mí que yo era el primogénito como que se encauzó por ese lado. Pero bueno, ¿por qué el violín? Quizá a Margarita no le va a gustar. No estoy de acuerdo en lo que diga, pero es quizá el instrumento que más se asemeja a la voz humana. Claro. Yo sé que cada instrumentista dice de su instrumento eso, o piensa eso de su instrumento. Cada uno de su arte también, ¿no? Claro, y cada cual tiene razón en lo que siente y en lo que piensa. y yo siento que el violín, o sea, es como decía Poli también, que es su voz y el violín en mí es mi voz. vos decías que nos admirás y que yo también te admiro como actriz y además soy un amante del teatro, me encanta y así como ustedes tienen voz y se expresan y expresan, además ustedes transmiten textos grandiosos de la dramaturgia universal, pero también estrenan obras de la dramaturgia contemporánea, así digo, yo también a través del instrumento también trato de transmitir todo lo que durante tres, cuatro siglos de música se ha escrito y compuesto y hasta hoy y bueno, y es con lo que yo más me expreso, ¿no? Genial, es verdad que todos dialogamos con nuestro arte y pasa a ser como lo nuestro, lo interno. ¿Creen que existe un prejuicio respecto a la música clásica? ¿Es para una elite? ¿Claudia? No, no creo que sea para una elite, por supuesto, pero sí, pienso tal vez que haya un prejuicio porque hoy hay muchos tipos de música, el acceso a lo que se escucha en los medios de comunicación, todo, va influyendo también, ¿no? En las elecciones que van a los niños, los jóvenes, hay mucha oferta, por eso está bueno que también pueda ofrecer a los niños conocer, por lo menos conocer, uno nunca va a amar lo que no conoce, entonces, saber que existe, poder tener esas experiencias sensoriales, de vivir la música clásica, pero bueno, la música clásica también está en una etapa en la cual tiene que haber una mixtura hacia dónde va al mundo, o sea, hay muchas cuestiones que a nosotros como músicos clásicos también nos mueve un poco la estantería y nos hace reflexionar frente a cuál es la, qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos y cómo podemos dialogar también con otros públicos que no están, que no son fanáticos de lo que hacemos nosotros, nosotros obviamente lo defendemos a muerte porque es nuestra vida, dedicamos toda nuestra vida a esto, tenemos eso a flor de piel, lo sentimos, lo disfrutamos y nos encantaría que todo el mundo lo pudiera disfrutar de la misma manera, pero cómo llegamos a otras personas que no están tan acostumbradas, bueno, eso es también un desafío y algo que los músicos lo tenemos que tomar a nuestras manos, ¿no? Cómo dialogamos con otros públicos. Bien, muy bien. Daniel. Sí, ahí. Para empezar, a mí, digo, para mí está mal decir música clásica, o sea, porque, ¿qué es música clásica? Si vamos a lo estrictamente semántico, música clásica es la música del periodo clásico, o sea, Mozart, Hein, Beethoven, entonces, también clasificar, hay otra clasificación que dice música académica o música erudita, ¿no? Sí. Entonces, o en lo contrario, dicen música popular, entonces la nuestra que es música impopular, entonces, es todo muy arbitrario, porque tanto música erudita como música popular siempre existió, es más, primero existió la música popular, y entonces, los grandes compositores siempre se nutrieron de las fuentes populares de la música, entonces, hacer una división entre esa música erudita y la música popular, la música que escuchamos cotidianamente, eso es una frontera falsa que se ha creado, y creo que todos los músicos que estamos acá, tanto Martín en la banda Poli, con las grabaciones que ella tiene de la música latinoamericana, yo, en Camerata, Punta del Este, haciendo tango, haciendo música brasilera, haciendo jazz, y al mismo tiempo, haciendo una sinfonía de Beethoven o de Mahler, o estrenando una obra de Felipe Ortiz, como estrené su concierto para violín, y, digo, nosotros tratamos de eliminar esas fronteras, y de eliminar esos prejuicios, y de incorporar lo que es la música popular de buena calidad, yo, si hiciera una clasificación de música, yo la clasificaría entre música buena y música mala, y de ambos lados hay de esas dos categorías, ¿no? Así que, bien, sí, tratamos también de llevarle al público la música de mejor calidad, independientemente de si es un Bossa Nova o si es la consagración de la primavera. Totalmente. ¿Poli? No, estoy absolutamente de acuerdo, y más, he transcurrido por todo, porque a mí me parece que la vida de un músico tiene que ser no con un objetivo del éxito, sino como un recorrido, un recorrido de aprendizaje, y dentro de ese aprendizaje está el saber que uno lo que quiere es acercar a la gente a la música, y que no toda la gente siente igual, necesita igual o le gusta lo mismo. Entonces, yo he pasado de la formación de música clásica europea a interesarme y hacer de muchos años de mi vida el descubrimiento de muchos compositores latinoamericanos que si bien se juntaron en Europa o con escuelas europeas, tomaron las raíces, los ritmos y la idiosincrasia de sus países. Y en esa época yo que grabé mucho, sufrí discriminación. Por ejemplo, en los lugares donde quería vender mis CDs, me decían ¿y esto en qué grupo lo pongo? ¿Clásico? No. ¿Folclórico? No. ¿Popular? No. No había un lugar. Lo que es Word hoy, por ejemplo, no había un lugar. Y mucha gente me decía, en muchos países, me pasó en Uruguay, me pasó en Argentina que me decían si vas a tocar esa música latinoamericana, no, solo europeo. Y yo estuve años y dije, bueno, no toco. Porque eso era lo que yo quería promover, yo quería hacer ese tipo de música. Después pasó el tiempo y por supuesto ya eso pasó. Y después cuando lo conozco a Daniel Dinelli y me invita a ser la pianista en su quinteto, yo le digo yo no sé tocar tango, me dijo vas a aprender. Y como a mí me gusta que soy una gozada, me metí. Muy bien. Y al principio la sufrí terrible porque para un pianista el rol del piano que es el, como el piano y el contrabajo son, digamos, las paredes que sostienen a los que están cantando, a mí me costaba porque el músico clásico, europeo, puede, tiene más cintura para expresarse en el tangono. pero bueno, fue un aprendizaje también. Y entonces acercarme a toda esa gente, el público del tango es enorme, el público que le gusta la música brasilera es enorme. Entonces, eso te abre el mundo, te abre el mundo y a mí me parece también muy importante para las salas que están presentando ciclos de música, considerar que tienen que abrirse para atraer gente que son mercados que necesitan y que se merecen también un acercamiento a lo mejor de cada uno de los estilos. Totalmente, sí. A futuro, ¿qué expectativas de desarrollo profesional tienen? ¿cuál es el próximo desafío? ¿Margarita? Bueno, a nivel personal siempre es constante el desafío, o sea, lo nuestro es, me refiero a los intérpretes, ¿verdad? El desafío de estar siempre a puesta punto, digamos, o sea, es un desafío constante a nivel personal de estar, yo la semana que viene tengo que tocar de solista y tengo que estar ahí. para eso yo tengo que estar en un training como el deportista de alto rendimiento. Si no, no puedo en una semana llegar a esa meta. Eso ya de por sí es un gran desafío permanente. Y bueno, yo más que desafío lo que es como una idea o una aspiración y no es personal, esto es que me gustaría que hubiera a nivel continental o latinoamericano muchísima más actividad, o sea, mirando hacia nosotros mismos, por ejemplo, festivales, congresos que reúnan igual congreso de cañas, congreso de instrumentos de madera, congreso de música de cámaras, festivales, como hay tanto en Europa, ¿verdad? Creo que nuestra realidad está cada país muy inmerso en su panorama musical y hay menos de mirarnos a nosotros mismos como continente y hay de todo para hacer. Y eso genera un intercambio también. Eso sería riquísimo, me parece, nos enriquecería muchísimo. Solamente con que cada país trajera algo de su... Sí, sí, clarísimo. ...concultores, solo con eso ya sería un enriquecimiento y conocernos a nosotros mismos, ¿no? como cultura, rescatar todo lo que por allí debe haber. Por ejemplo, yo hace... En el 2011 fui a un congreso de flautas en Argentina que se hizo en La Plata y este... Que yo sepa acá en el Cono Sur fue el último que... Y ese había sido el primer festival de flautas, ¿no? Donde van expositores, van constructores de flautas, este... Entonces es un intercambio riquísimo. O sea, bueno, como dije, no es a nivel personal, pero sí como una aspiración que me gustaría promover de alguna forma y que todos los institutos empezaran a trabajar conjuntamente en eso sería fantástico para mí. Bien. ¿Martín? Está difícil la pregunta. Porque, aparte, es una época difícil. Creo que lo primero es tener la capacidad y la sensibilidad junto con el equipo, en este caso, que yo lidero al frente de un elenco público, o sea, el elenco público aparte más antiguo que hay en Uruguay, de sortear esta época a corto plazo que nos va a tocar vivir a todos y que va a afectar muy de cerca lo que hacemos, o sea, en el caso de la banda sinfónica, pero en las orquestas, en la Osodre, en la orquesta pilarmónica, en las actividades que realiza la fundación, donde la vuelta a la presencialidad, que ya arrancó con el Sodre y creo que es una gran señal a nivel continental e importante, también va a replantear frente a toda una parte de la sociedad, antes hablábamos, es elitista, no es elitista, para todos, bueno, necesariamente los recursos públicos tienen que ir a mantener estos elencos que muchas veces tienen 100 artistas y hasta 150 personas de personal, siendo que no los voy a poder volver a ver todos juntos, no sé hasta cuándo, sí, es importante y tiene que estar, y nosotros, los músicos, los artistas y los que estamos en algunos cargos de tomas de decisiones, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar con responsabilidad como funcionarios, con sensibilidad de artistas, para no solo hacia adentro, que muchas veces nos pasa eso, pensamos hacia nosotros, hacia lo que los de afuera nos llaman las corporaciones artísticas, sino tenemos que pensar que existimos para todo esto que hablábamos de lo importante que es la música que llega a la gente y no hay forma que una sinfonía de Mahler, de Mozart o de Beethoven llegue si no es tocada en vivo, se puede escuchar en un disco, pero ese es otro producto aparte, esa es otra forma de disfrutar la música, pero lo que se vive en un escenario, en un concierto, que para mí es ese ritual, es único, irrepetible, te puede cambiar la vida y da calidad de vida, da calidad de vida después que otras cosas fundamentales están cubiertas, por supuesto. Pero eso es fundamental y yo creo que vamos todos a enfrentar un desafío grande de sostener, de mantener y de atravesar, que no tengo duda que lo vamos a hacer, pero que va a requerir también de sensibilidad, creatividad, responsabilidad y seguramente si tenemos la lucidez lo vamos a transformar en una oportunidad y bueno, tal vez esto que ahora es un alejamiento permita un, no te digo que es remodernizarse porque no va a ser eso, pero una construcción distinta. Yo creo que si me preguntás cuál es mi desafío próximo, creo que lo que me pongo en la cabeza todo el tiempo es cómo salimos de todo esto de la mejor manera y hay que asumir esa responsabilidad. Y yo como director de un elenco con mucha gente a cargo, con gente a la que hay que llevarle conciertos y hacer música, creo que esa presión hoy me absorbe absolutamente todo. Sí, sí, es muy demandante esto que nos está pasando y cómo nos reformulamos y nos mueve y bueno, sin duda que tenemos tarea. Daniel. Bueno, coincido plenamente con lo que decía Martín, eso es, en este momento puntual es lo primordial, cómo salimos de esto, cómo salimos mejorados todos de esto, porque si bien fue un gran bajón estar encerrados meses en casa estudiando sin saber con un objetivo claro, digamos, con una cosa puntual, un concierto, una grabación o algo, pero sí al cabo del tiempo causa una cierta depresión y ahora, bueno, cómo salimos de esto y cómo salimos mejorados, eso por un lado. Desde el punto de vista personal, yo tengo un gran desafío porque en poco tiempo yo me voy a tener que jubilar de lo que he hecho la mayor parte de mi vida, que es tocar en una orquesta sinfónica y es un gran desafío porque obviamente yo no voy a dejar de hacer música mientras tenga lucidez mental y fortaleza física como para hacerlo, no, no lo voy a dejar de hacer y entonces es un gran desafío buscar a ver qué variantes para qué lado enfilar y es algo que realmente me está en este momento es una de las cosas que más me estoy cuestionando a mí mismo es una incógnita porque no había pensado hasta ahora que ya es una cuestión inevitable más tiempo menos tiempo pero va a tener que suceder en un futuro próximo pero nunca me lo había planteado así claro hay una parte de uno que no se jubila nunca y menos en uno obviamente pero claro en lo formal que merecemos los artistas por supuesto que tenemos conclusión y que hablar pero bueno hay algo que sigue vivo en ti y seguirá siempre lo que queremos y tiene que ser ojalá sea Poli Bueno a mí perdón estos cuatro meses acá me hicieron ver una realidad que no estar en la casa donde vivo que gracias a gente muy querida en el Sodre me prestaron el piano de la Baja Ferreira donde pude ir pero podía no tener piano cuatro meses mucho cuando vuelvo ahora a España no sé porque están haciendo todo mal así que lo más probable que el debut que iba a tener acá que supuestamente lo tengo en noviembre allá tampoco lo puedo hacer me hizo pensar qué me gustaría hacer por supuesto que todo lo mío tiene que ver con la música tiene que ver también con otra faceta mía que tiene que refiere a a la gente con capacidades diferentes que tiene que ver con gente en dificultad y se me ocurrió un proyecto que sería para instituciones que contraten gente como la que estoy viendo acá referentes para que puedan acercarse aunque sea por Zoom o presencial o presencial para gente que nunca han tenido la oportunidad de tener un artista de verdad cerca de tener un referente que les enseñe a tocar la flauta que les haga un concierto de violín que les lleve algunos chicos de la orquesta que lleve un coro que lleve algo pero o que les vaya a hablar y que les cuente de su vida acercar a gente que no ha tenido contacto nunca con la música con el arte o el arte que no tiene que ser música puede ser el teatro puede ser el ballet y que les acercarlos acercar a ese otro tipo de gente a referentes que le cuenten que les hablen quienes son que de pronto le puedan mostrar un video de las cosas que han hecho si no pueden ir presencialmente pero armar un proyecto que pase por otro lugar eso es lo que yo he estado pensando y haciendo algunos contactos acá yo tengo experiencia muy hermosa yo vivía en Japón y cuando estaba allá hice una gira de 25 conciertos con instituciones de leprosarios y enfermos y terminales y todo eso y yo cuando hice eso descubrí por qué soy pianista a mí me pasó eso yo soy pianista por eso porque ahí sentí que ahí tenía sentido todo lo que tiene que ver la música conmigo entonces este tiempo de aislamiento este tiempo en que los artistas no tenemos trabajo y que la gente esa nunca ha tenido acceso a espectáculos o personas personalidades referentes de buscar un proyecto que pueda acercar que se pueda crear un proyecto que pueda acercar lo que nosotros hacemos a gente que no ha tenido nunca la posibilidad de ir a ningún concierto ni a un teatro ni a nada eso totalmente sí Claudia bueno yo estoy trabajando hace muchísimos años en el tema de la enseñanza musical y uno de los grandes objetivos que tenemos con todo el equipo de trabajo es justamente estamos impulsando un proyecto que se llama Un niño un instrumento y poder llegar a todo el país o sea ser cada vez más accesible el estudio de la música en niños en adolescentes ese acercamiento y eso es algo como que no tiene fin porque todos los días trabajamos muy duro en un principio con ciertas metas una de las metas que tenemos por delante es llegar a todos los departamentos pero después hay una cantidad de ámbitos y como decía Poli una cantidad también de sectores que por su propia condición no tienen ese acceso por más que uno trata de hacer conciertos gratuitos y eso pero hay muchas condicionantes entonces como es algo muy ambicioso y eso también nos mantiene vivos o sea pasan los años y siempre estamos como que todo el tiempo con ideas tratando de arribar una cantidad de muros una cantidad de cosas que vamos viendo o que vamos desarrollando la capacidad de ver que pensábamos que no estaban pero están y nosotros trabajamos por ejemplo voy a poner digo hay muros invisibles que vas aprendiendo a ver y como es que la gente a veces se auto excluye de algunos ámbitos bueno entonces es eso siempre estás teniendo puentes para decir bueno este es ejercer un derecho o sea tener acceso al arte a la expresión o sea no solamente es de la música es de las otras artes también es un trabajo que no termina nunca pienso que la vida mi vida no va tampoco a ser suficiente así que espero que muchas personas también como que se involucren en un proyecto en este proyecto que bueno que seguramente nos va a trascender así que bueno es un objetivo bastante grande pero si no que lo que hagan o lo que hagas es un gran proyecto humano que seguro que transforma aunque uno crea que de pronto no es suficiente pero con que puedan tocar el alma o modificar algo en las personas es es realmente grandioso es una cosa muy fuerte y muy positiva y muy transformadora la música la arte la música transforma a las personas que tienen contacto con ella pero cuando hablamos de niños el poder es es inimaginable y las experiencias de vida que a lo largo de estos años hemos tenido de transformaciones de de como la gente toma como propio por ejemplo el proyecto o desarrolla una vida en torno a esta posibilidad que se le abre bueno eso nutre mucho frente a un montón de dificultades enormes que también hay entonces bueno rescatar los buenos ejemplos y es una formación esencial en el ser humano en realidad es tanto o sea a veces se dan más prioridad o materias que por supuesto que son necesarias pero lo artístico es esencial en el ser humano para su propio desarrollo el arte como vinculador de los seres humanos es algo que hoy en día con el tema de la pandemia el aislamiento y todo es como que tiene también una significación toda una significación mucho más importante o sea nos damos cuenta por lo menos las experiencias que yo he tenido con además con adolescentes todo caer en pozos depresivos hay muchas cosas que uno no sabe ni por qué y tampoco racionalmente uno no lo puede manejar porque son temas que van desde la emoción desde esa conexión con otros seres humanos y de repente uno perdió una cantidad de cosas pero ¿qué fue? entonces esa reflexión también bueno nos hace valorar y ponderar totalmente y también la posibilidad tal vez de descubrir una vocación cuando la vocación es algo maravilloso en los seres humanos que siempre te acompaña y siempre te es el mejor compañero como decía Poli con su piano ¿no? es algo que nunca te va a dejar solo y te va a generar un desarrollo como persona bueno voy con la ay perdón no no contamos bueno tuvimos una experiencia muy linda que fue el pasado este 19 de junio que es el día del abuelo y se hizo una experiencia de como conectar virtualmente porque estaban todos encerrados en sus casas pero el coro de niños de Sodre con coros de la tercera edad y eso también fue una cosa impresionante de verdad lo que las sinergias que se crearon y bueno y también la revaloración de lo que los adultos pueden transmitir a esas otras generaciones o sea esas sinergias de esa complementariedad creo que también bueno es un debe nuestro también como sociedad pensar que todos somos importantes y desde el lugar que ocupemos y que en el transcurso de nuestra vida nos va a tocar una y nos va a tocar la otra entonces que ese mantenerse activo es importante bien voy con la última pregunta ¿qué obras o artistas los inspira? Margarita bueno yo soy bastante variopinta porque me gusta muchísimo la música sinfónica lo sinfónico grande grande Mahler me gusta muchísimo me gusta Bruckner me gustan las disponibles que construyen catedrales como dicen de Bruckner esa sonoridad magnánima cuando están un tuti y orquestales eso me fascina y también me fascina la música de cámara que es algo totalmente distinto o sea me gusta muchísimo el barroco tengo una especialización en flauta atravesa barroca en Alemania o sea por lo tanto me gusta muchísimo Bach me gusta el barroco francés también y también me gustan otros géneros entonces no tengo un autor así que yo pueda decir esto solo realmente puedo disfrutar y transportarme ¿no? porque nos transporta con muy diferentes géneros tengo sí de repente referentes de mi instrumento o de tal o cual orquesta ahora estoy escuchando mucho la de Frankfurt últimamente me gustan mucho sus versiones porque me gusta mucho la solista que tienen pero también de repente es un poco momentáneo eso lo que sí me gusta es estar siempre de alguna forma actualizada o escuchando últimas versiones por ejemplo con el barroco que me gusta mucho pasa con la historia ¿verdad? cuando uno más se aleja del origen de lo que está estudiando parece se sabe más porque se investiga más y con el barroco ha pasado eso en la década del 50 que se empezó a tocar el barroco digamos se empezó una búsqueda en realidad en términos historicistas no se tocaba como debía ser cuanto más llegamos a nuestra época es cada vez más acertado por todo lo que se va estudiando aunque en realidad no tenemos nunca una grabación del barroco ¿verdad? pero sí tenemos escritos tenemos instrumentos originales de época entonces sabemos cómo sonaban etcétera así que es un universo enorme y la verdad que como ya dije me transporto no encuentro en este momento otro término con muchos géneros no tengo uno solo que diga con esto yo me quedo no puedo quedarme con uno solo ¿Poli? No soy romántica o sea cuando era pianista clásica solamente lo que más me gustaba tocar era Chopin Schumann mi referente como pianista es Marta Archerich después en la época latinoamericana mi preferido ha sido Villalobos y en mi época actual mi referente y mi adorado es Astor Piazzolla y no se lo comenten a Daniel Linelli pero me encanta Astor Piazzolla para mí lo que él ha logrado con un romántico romántico fácil de ejecutar fácil de escuchar tienen tanto Villalobos como Piazzolla uno los escucha y sabe que es Villalobos y sabe que es Piazzolla o sea los reconoce así que eso es sencillo lo mío es sencillo romantísimo gracias Martín super difícil lo que preguntaste difícil razonar no yo creo que lo que más me gusta son aquellas cosas que me conmueven y a veces no me conmueven las mismas cosas en música creo que de las cosas que más me conmueve es el sonido no sé cómo Margarita hablaba de Bruckner y demás el sonido sinfónico es algo que cuando es bello puedo terminar llorando en una butaca de una victoria pero me pasa solo en vivo o sea lo tengo que escuchar en vivo y cuando el sonido te envuelve y cuando decís no me dan más los oídos para escuchar o sea y no es porque esté fuerte porque a veces es suavecito es que te toca la fibra y eso me pasa con me puede pasar una vez escuchando a Monteverdi yo no me cabía en la cabeza como un ser humano hubiese creado una cosa así o a veces me pasa con una obra que a veces lo monumental te llena sí me pasa de gusto personal que hay compositores que nunca te fallan o sea Mozart nunca te va a fallar Bach no te falla nunca parecen muy cliché por algo son que seguimos tocando estas músicas estos compositores después de tantos años me conmueve mucho la voz humana creo que mi cercanía y gusto por la ópera Verdi nunca te va a fallar yo nunca escuché algo de Verdi que no sea buena calidad nunca escuché algo de Mozart que no sea buena calidad pero también he llorado en el teatro de verano escuchando un coro de murro cantando ¿eliz o no? Totalmente no sé y también me conmueven muchas cosas de artes plásticas de pintura o sea me probo lo mismo y algunas cosas también de literatura cuando estás leyendo y de repente terminás llorando leyendo por algo que tal vez es una novela contemporánea o a veces es algo que alguien escribe hace 400 años y te conmoves creo que en la diversidad de eso es donde se vuelve más entretenido y fascinante y sobre todo cuando te sorprende la emoción No dijiste nada de la actuación Es un chiste No sé pero bueno No, no tenés razón no vino solo pensé vos sabés que me quedé pensando estaba pensando en la danza en realidad porque sí me acuerdo de haber llorado en teatro Tengo razón Pero todavía nunca lloré nunca lloraba en ballet o sea que para mí llorar es como la emoción máxima disfrutaba mucho Pensaba este privilegio de conmovernos conmovernos y quedarnos sorprendidos ante el hecho artístico conmovidos eso es un privilegio es realmente grandioso Y eso eso que vos decís ese privilegio de conmovernos es eso lo que nos da calidad de vida en lo que hacemos y a veces para llegar a esa conmoción necesitamos un poquito más y creo que en el fondo es la pregunta anterior o sea de si va a dar la pena hay que hacerlo porque es no sé imagino que también creo que es la misma conmoción sin demérito que le pueda pasar a alguien yo lo siento a veces en el estadio cuando vas y la gente grita y cuando gritan gol todos juntos o sea que te llega todo eso puede ser lo mismo que alguien vive a través del deporte Sabés que yo estaba vine en la última función de Mariano El Richeto y aquí lo que me conmovió tanto era lo que pasaba en el público más allá de que Mariano El es una bailarina de primerísimo es indiscutible lo que estoy diciendo de su novedad pero lo que pasaba en el público era una ovación de gritos de alaritos de abrazo y eso es conmovedor ¿no? Entonces realmente esto de conmovernos y transformarnos todo el tiempo es el privilegio creo que por eso en parte hacemos esto que hacemos por lo menos capaz que estoy hablando más de mí pero la conmoción constante sigo gracias Martín ¿Claudia? Bueno sí no sé los gustos son muy variados sin duda que me encanta Mahler coincido ahí con Margarita ¿no? las sinfonías así potentes ese sonido así que realmente te envuelve me encanta Mahler es uno de mis compositores preferidos pero no digo es muy variado y trato cada vez más de ir conociendo cosas que no conozco yo tengo dos hijas adolescentes y ellas también son como mis proveedoras oficiales ¿no? porque como que veo que hoy en día va cambiando tanto y hay tanta tanta oferta yo por lo menos cuando era no sé era adolescente eso teníamos o teníamos un disco o un cassette y que lo escuchábamos varias veces ¿no? entonces como que nos iba acompañando bueno pero ellas tienen ahí una lista de reproducción que es aleatoria entonces todos los días es un tema nuevo ya no es sobre la base del conocimiento del tema o sea de que uno ese tema lo escuchó cuando le había pasado esto o sea como que hay emociones encontradas con esa música no todos los días es algo nuevo algo nuevo algo nuevo algo nuevo entonces eso a mí como que me sorprende de lo que es la actualidad y que pueden consumir música no sé de todas partes del mundo entonces creo que bueno hay límites hay barreras que se están derribando me gusta mucho un artista que se llama Jacob Collier que un poco tiene esa formación clásica que veo que la que la vierten en en composiciones pero utiliza de todo entonces él mismo dice bueno no me puedo definir desde un género porque en realidad incluyo música clásica o sea de mi formación más o sea más formal digo jazz de todo y entonces ahí es cuando me doy cuenta que hay como un universo o sea estamos frente a una situación de renovación total bueno hay que estar creo que hay que estar con las antenas prendidas y hay mucho por ir a prender bien cierro contigo Daniel bueno yo te voy a dar el gusto María me voy a remitir al año 58 yo tenía siete años era verano y en el teatro en el parque Rivera que en ese momento se llamaba parque Durandot se hizo sueñano de noche de verano de Shakespeare con la comedia nacional dirigida por Margarita Giribú y con la orquesta sinfónica del Sodre haciendo la música incidental de Mendelsson dirigida por Lamberto Valdi entonces ese hecho a mí me marcó para toda mi vida yo me acuerdo que después con mi hermana un año menor después jugábamos a Pira Moitisbe y la música de Mendelsson la acompañó durante toda la vida y con respecto a lo que a lo que me conmueve bueno me conmueve una novela de Dostoyevsky me conmueve un un cuadro de Tiziano de Boya me conmueve una obra de Calderón de la Barca no sé y y también Bartok y y puedo llorar con una sinfonía de Jostakovich o con una obra de Bartok y y todo eso esa conmoción me me inspira para para seguir enriqueciendo lo que yo hago cotidianamente y me y todo eso es 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 un tesoro que que yo voy acumulando y que que bueno que va a seguir conmigo y que sigue con con mis hijos y con mis nietos ¿no? también este es es eso bueno muchas gracias muchas gracias por el encuentro yo que que más puedo decir del agradecimiento que tengo y además que lo que nos aporta conversar entre nosotros no he hablado con ustedes en otra instancia pero pero también este cuando nos ponemos a hablar los artistas me parece que también tenemos como como un lenguaje y un idioma en común y y también la necesidad de 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 nuestra propia conmoción muchas gracias gracias y bueno espero que nos veamos pronto en los diferentes escenarios y a seguir a seguir a seguir transformando y a seguir haciendo lo que tenemos que hacer gracias y y nos vemos pronto gracias gracias a ti gracias una vez más por acompañarnos nos reencontramos el próximo mes junto a ustedes con una nueva propuesta de Perifoneos Online